Hola, soy José Ramón Mareiro, director general de USEN. Hoy estamos en un día muy especial, muy contentos. Dicen que las instituciones son las historias que se cuentan de ellas. Y hoy en particular tenemos una historia que creo que nos va a entusiasmar, a seguir animándonos a construir esta comunidad de USEN. Estoy aquí con Plutarco, que es socio de USEN. Plutarco hace cuántos años eres socio de USEN? Hace mucho años, hace 25 años. Más de 25 años de ser socio de USEN. Paola Coronado. Yo llevo como 5 o 8 años de ser socio de USEN joven, y ahora voy a pasar a USEN adulto y no miedo. Muy bien. Y para ti nos acompaña también, Paola. Muy bien. ¿Hace cuánto conociste USEN? Hace como un año. Como un año. Muy bien. Entonces imagínense, de estas tres generaciones nos vamos a contar esta historia. Entonces lo primero que me gustaría, Paola que es la directora y la fundadora de Frida México, que es lo que inauguramos hoy. Que nos cuente un poquito cómo nació esta historia, Paola. Y qué tuvo que ver la USEN? Ok. Bueno, pues esta historia nació muy padre porque en una fundadora de la USEN conocí a Plutarco. Y pues le platiqué, bueno estuvimos platicando de proyectos sociales que nos gustaría emprender. Y yo tenía ya la idea de hacer como una tienda de ropa para poder apoyar a la industria textil de México con ropa moderna. Le platiqué a Plutarco y Plutarco me pasó un contacto de la Fundación León 13. Y pues gracias a eso fui a Chiapas, conocí la Fundación León 13. Y la verdad es que hoy pues es del sueño realidad porque ya tenemos la tienda y hoy estamos inaugurando. Plutarco, ¿cómo fue esa comida en la que conociste a Paola? ¿Cómo le contaste de este edificio? Además que está increíble y tú como arquitecto seguro le encuentras otra belleza. ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, yo le platiqué más bien de un edificio signado a 15.000 habitantes. Entonces ahora le dijo, oye me interesa, platicamos un poco de eso. Que nos lo va a ayudar en ese sentido. Y a la vez le preguntó cómo podría ir a hacer lo que tenía que ir a partir de los textiles. Y entonces yo le pasé la experiencia sin tener que arreglar. Y pues tuvo cuatro años a hacer una fundación y charlas. Entonces yo le dije, bueno, si quieres algo que sea de buena calidad, ve a la Fundación y vende a Chiapas. Y así lo hizo y está bien. ¿Y cómo fue la experiencia en Chiapas? Pues ya que estabas en Chiapas, ¿interactuaste con la gente y con la comunidad? No, esto es... Sí, la verdad es que estuvo divino la... Este, las chicas... En la Fundación la verdad es que llevan 20 años trabajando con 40 comunidades indígenas. Entonces son personas que además de ser unos grandes seres humanos, son personas que trabajan muy, muy bien la parte textil. O sea, llevan 20 años trabajando en procesos productivos textiles. Entonces para mí, pues, yo puedo decir hoy que ha sido un avance de 20 años para Frida. Porque yo no tuve que desarrollar toda esa parte que ya León III la tenía desarrollada desde entonces. Y también fue una experiencia padrísima porque fuimos a dos comunidades que es de donde estamos trabajando la colección, que es de Chiapas de Corso y de Sinacantán. Y pudimos estar en contacto con las chicas y... Bueno, pues fue una experiencia maravillosa. O sea, para todos fue una fiesta estar con ellas porque... Pues fue trabajo y sabemos que es algo que queremos hacer todos. Y están dándole todo el corazón. Entonces fue muy bonito. ¿Qué tuvo que ver, Pau? Un poco los principios de los que mucho hablamos en uso. El tema de la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo vibraste? ¿De qué manera eso forma parte hoy en día del proyecto? De hecho, FRIDA es eso. O sea, FRIDA es una empresa que quiere salirse del mundo capitalista 100% y poder empezar a buscar empresas que hagan bienestar para toda la cadena de producción de la empresa. Desde los empleados, desde los proveedores, desde todo el proceso productivo. Y también pues estamos haciendo parte de donación de los productos que estamos vendiendo. Entonces, queremos hacer un modelo integral en el que todas las personas puedan estar recibiendo bienestar social. Y realmente esos son los principios de la doctrina social católica cristiana. Y pues eso es. O sea, realmente eso se ve este proyecto. Preguntando, después de 25 años de socio, ¿cómo te sientes de ver ahorita integrado tres generaciones? Ahorita vamos a platicarles un poquito más de Pau, que es súper interesante su historia. ¿Qué sientes? ¿Qué anego te genera? ¿Cómo ves un poco el rol de la asociación en día de hoy? Lo que pasa es que la vida ha llevado 10 historias. ¿Vas compartido con lo que ha sido la información del mundo? Pues creo que ha sido en los 25 años cuando se han ido descubriendo, primero como valores, y después que se pueden hacer las cosas en una manera que se sienten el futuro. Y que no por eso tienen que hacer trabajo. Si no, totalmente. Creo que haciendo las cosas que necesitan, con esa intención, vas encontrando personas que van haciendo cosas a lo mejor. Tienen tantas personas que están día a día trabajando en el bienestar de la pública, en el bienestar de las ganas. Por último, Paola, cuéntanos cómo se integra Paola al proyecto, qué rol juega, y por qué es que ella está aquí. Y entiendo también que es gracias a otros socios que no son jóvenes. Platícanos un poco por qué es que Paola está por acá con ustedes. Bueno, yo conocí a Paola en una comunidad de la USEM por parte de la actuaría Nayeli, que nos acompaña en esta inauguración. Y también impartí seminarios de liderazgo y a ella le interesó bastante eso. Y a mí, cuando me contó el proyecto sobre que tenía algo de herencia cultural, que era demasiado arraigado a México, por supuesto que me interesó participar al respecto y colaborar en todo lo que me pudiera hacer posible. Entonces, yo estoy enamorada de este proyecto y estoy tan feliz de poder ser parte de él. En serio, él tuvo muchísimas gracias. Muchas gracias, Ani. Cuéntanos de tu carrera. Yo estudio la licenciatura de desarrollo y gestión interculturales, entonces para mí eso es como mi boom, porque me encanta todo lo que tiene que ver con Frida México, todo lo que tiene que ver con el arte textil, que muchas veces es ignorado. Realmente me parece algo fundamental que la gente empiece a conocer la herencia cultural y que es patrimonio fundamental. Es algo muy importante que la gente empiece a tomar encuentro. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo a los tres. Hace poco, en la inauguración, nos decía, Paola nos pasó un video, y en el video decía una frase que decía que las tradiciones evolucionan. Y así como las tradiciones evolucionan, también evolucionan las personas. Y yo creo que este es un vivo ejemplo también de la evolución que hemos vivido como UCE, y lo cual nos entusiasma a seguir adelante y a renovándonos cada día. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.